La prueba de la Noria Infernal es sin duda una de las más duras del programa de supervivientes, pero lo que se ha visto en la última gala le ha elevado aún más, después de 21 horas sin poder moverse para conseguir una plaza para la Noria y así ser líder en la semifinal. Arthur y Arraf fueron los elegidos para enfrentarse a la Noria. Arraf, aun dolorido por las heridas de su primera vez, se enfrentó a Arthur con muchas ganas de ganarle, aunque ya estaba muy reventado por la prueba del día anterior. La tensión fue tan extrema que Arthur se cae rendido en una de las vueltas más complicadas de la prueba, haciendo a todos saltar preocupados por qué había ocurrido. Arthur perdió el control de sus piernas y sus intentos por recolocarse fueron en vano, dejándose caer con la Noria en movimiento y saliéndose disparado. Ya en el agua, Arthur respondió con las manos que estaba bien tranquilizando así a Laura. Arraf se convirtió así en el inmune de la semana. Dinos qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.